Decíamos que este jueves se retomaron las negociaciones paritarias en la Subsecretaría de Trabajo y el gobierno llevó una propuesta del 6,5% de aumento para el mes de diciembre. Decimos que arrancan porque hoy fue el turno de algunos de los gremios, como el SUTE, Administración Central, cómo continúa la agenda y qué panorama, ¿no, Juanma, para esta nueva etapa de negociación salarial? Exactamente, Laura. Bueno, antes que nada, antes de escuchar cuál fue la oferta que vos la anticipabas de 6,5%, qué dijo SUTE, qué dijeron el resto de los gremios, cómo se van a seguir reuniendo, vamos a escuchar al gobernador que va a poner en marco lo que es esta discusión salarial y la respuesta sobre todo del SUTE, porque el pasado martes en Rivadavia, en una entrega de casas, el gobernador dijo que iban a intentar llegar lo más cercano posible a esta inflación galopante de este 2022. Lo escuchamos y después repasamos lo que ocurrió hoy a la mañana, como vos decías, en la Subsecretaría de Trabajo. Vamos a hacer todo el esfuerzo para alcanzar a la inflación de manera tal que el salario del empleado público no pierda con la inflación. Ya hemos conocido este último índice que sigue siendo alto, la inflación es muy alta en la Argentina, así que vamos a, en el ámbito de la paritaria, vamos a tratar de llegar lo más que se pueda a la inflación tremenda que estamos teniendo en el país. Bueno, ahí adelantaba un poco cuál es la idea del gobierno, la intención, por supuesto, de llegar a un acuerdo antes de cerrar el 2022. Exactamente. ¿Qué pasó entonces, habiendo escuchado al gobernador? Como vos decías, el gobierno ofreció un 6,5% para el mes de diciembre. Sí, estamos en octubre y hablamos de que la oferta es para diciembre, porque claro, ya los meses anteriores, es decir, septiembre y octubre y noviembre, ya fueron acordados en reuniones salariales anteriores y quedaba redefinir este último mes del año. Pero además del 6,5% para diciembre, gobierno le ofreció 5% para Nenos, 5% para Febrero y 5% para Marzo. Bueno, ¿cuáles fueron las respuestas del SUTE Laura? En principio, para este inicio de 2023 lo rechazaron. ¿Por qué? Primero tenemos que saber cómo cerramos el 2022, dijo SUTE, y falta un montón para enero, febrero y marzo, por lo cual va a seguir aumentando la inflación. Ahora, volviendo al 6,5% de diciembre, también lo rechaza el SUTE y dice, tenemos que empezar a discutir, tenemos que ver primero y antes que nada, qué pasa con todo el 2022, que no tuvimos ningún aumento, perdimos todo lo que fuese inflación de ese año de pandemia, y tenemos que empezar con el 2020 y tenemos que empezar a discutirlo. Además, este 6,5%, y como lo escuchábamos al gobernador, llega lejos de lo que es la inflación acumulada, y por eso entonces es que el SUTE va a rechazar esta propuesta, mejor dicho, la rechazó. Lo escuchamos a Karina Cedano y después escuchamos al gobierno. El gobierno ofrece para el mes de diciembre el 6,5% en el estado docente, en el básico, y de la misma forma en el convenio 2008 y en el básico para los celadores. Y una propuesta para enero, febrero y marzo del 5%. Nosotros le dejamos planteado que el 6,5% no alcanza para las proyecciones de la inflación. Este año la proyección va a ser del 98% al 101%. Teniendo en cuenta los datos de la inflación, va a ser del 98% al 101% y nosotros hemos tenido un aumento del 89%. Esos son los datos que manejamos, que son de público conocimiento de cuánto es la proyección de la inflación y lo acumulado. Así que esos son los datos que se le han planteado en la mesa y también lo otro que hemos planteado es que pensemos, que piense el gobierno qué va a hacer con el 2020, que no tuvimos ningún aumento salarial. Bueno, y frente a esto, ¿qué dijeron desde el gobierno? Desde el gobierno aseguraron que la oferta llega a un total del 82% interanual con respecto a diciembre de lo que es el año pasado. Y es por eso entonces que este total del 82% para el gobierno es una buena oferta. Como se descarta desde el gremio docente, indicaron que el próximo jueves, 27 de octubre, va a haber una reunión técnica, no salarial, para intentar acercar las posiciones, para que SUTE allí presente que podría llegar a satisfacer sus necesidades. El gobierno va a decir hasta dónde pueden llegar a estirarse. Y recién a comienzos de noviembre, una vez que ambas partes, como digo, el próximo jueves, intenten acercarse, es que entonces a comienzos de noviembre el gobierno se va a volver a reunir con el SUTE y de esa forma van a hacerle una nueva oferta para intentar cerrar lo que es el salario 2022. Pero decíamos, Laura, que además también se está reuniendo con ATE, acaba de finalizar lo que fue la reunión de ATE, una propuesta bastante similar a la de SUTE desde la Administración Central. También la rechazaron. Ellos aportaron nuevas propuestas y se van a reunir nuevamente entonces a comienzos de noviembre también para hacer esta nueva oferta. ¿Cómo sigue la agenda? En minutos nada más empieza la reunión con Ampros para de esa forma intentar reunirse con los tres gremios más poderosos, entre comillas, que más mendocinos representan y de esa forma intentar empezar a cerrar esta reunión salarial de 2022. Muy bien. La propuesta que ofrece el gobierno es de un 82% de aumento anualizado promedio, teniendo presente que obviamente hay sectores, como en el caso este, que impacta mucho más arriba del 82% y otros sectores donde puede quedar un poco más abajo. Hemos quedado en reunirnos el jueves de la semana que viene en una mesa técnica no salarial, en estas mesas donde nos reunimos justamente a ver de qué manera podemos acercar posturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!